Esta escultura es el arquero o el cazador de Valverde de Jucar. Es una de las piezas que conservo con cariño del año 2006, como ya os he dicho antes, pero me gustaría que la vieses un poco con perspectiva. No solamente es que esté ahí y parezca una pieza absurda, sino que tiene su sentido. Espero que os guste porque esta está hecha íntegramente desde el principio en Valverde y cada vez que la veo me acuerdo de los herreretes. Me ayudaron muchísimo con estas piezas porque en ese momento yo no tenía aquí la máquina de soldar y bueno, creo que quedaron unas piezas estupendas para el Museo de Valverde de Jucar. Cuidarse mucho.